Fue el escándalo de la semana pasada en redes sociales de Padre Las Casas, porque distintos usuarios daban cuenta de facturas emitidas por el municipio, donde se les cobraba casi 40.000 pesos por el retiro de la basura. El pago les llegó a todos por igual, sin considerar el puntaje de vulnerabilidad del registro social de hogares y el avalúo fiscal. Afortunadamente para los vecinos, el pago se suspendió en el 2018 y se postergó para el 2019. Ahora yo estoy viendo donde se cometió el error, que se le mandó la carta de cobranza a toda la vivienda de la zona urbana, lo cual fue un error porque era solo el 10% de todas las viviendas las que quedaban sujetas a este cobro, a los nuevos cobros, digamos. Y el otro error fue que esto no se hizo la comunicación a los vecinos entre abril y mayo y que era lo que habíamos quedado. El problema fue el desencuentro de criterios entre las nuevas causales de la ordenanza municipal y el nuevo avalúo fiscal del Servicio de Impuestos Internos respecto a las propiedades del sector que fue actualizado este año. Es decir, viviendas con subsidios que antes costaban 2 millones de pesos, en muchos casos ahora cotizaban en 16 millones de pesos. Sí, la verdad es que hubo un error, un error de la municipalidad respecto de enviar avisos de cobranza a toda la comunidad cuando hay muchos de sus vecinos que en el fondo pueden acogerse a beneficios de excepción. La verdad es que ese error significó efectivamente una preocupación de los vecinos, preocupación que por lo menos este concejal compartió y propuso hoy día en el Consejo Municipal suspender durante este año 2018 la cobranza al derecho de aseo, en tanto no se efectúe efectivamente una sensibilización con los vecinos de información respecto a lo que es el derecho de aseo, derecho que nunca se haya cobrado en la comuna. Se enviaron más de 1.500 notificaciones a domicilios que no les correspondía pagar ese derecho, lo que se vio involucrado una alarma impresionante dentro de toda la comuna y que generó mucha molestia en la ciudadanía. Aprovecho de pedir las disculpas públicas a nombre de todos los vecinos por esta decisión. Hemos pedido también, en el caso mío yo he pedido un sumario administrativo para que termine las eventuales responsabilidades de los funcionarios municipales que participaron de esta masiva notificación. Los más afectados obviamente eran las personas grandes, jubilados, pensionados o con capacidades distintas y quienes están dentro del 90% más vulnerable de la comuna. O sea, para el 2019 el cobro solo se emitirá al 10% mejor posicionado en el avalúo fiscal, lo que se ignoró en este mes. ¿Cuál era la principal duda que ustedes tenían previo a este consejo? Que había que pagar y nosotros como adulto mayor se lo haría bastante pesadito. Entonces esa es la preocupación, porque casi la mayoría de mis vecinas eran adulto mayor. Entonces eso es lo que están preocupadas. ¿Considera insólito esto? ¿Justamente que las pensiones sean bajas y que les vayan a cobrar un...? Bajas son porque ya, imagínense que uno también se lo pasa enferma ya, los remedios que... ¿Y ahora la basura? Y ahora la basura. Dos cosas. Ya queda tomárselo con más liviandad, ¿no? Que no preocuparse tanto. No, hay que apichar, apichugar nomás, lo que sea. ¿Qué le vamos a hacer? El Consejo Municipal decidió postergar el cobro para el próximo año, admitiendo un descontrol total en la emisión de la factura, la cual llegó a hogares vulnerables, lo que enardeció a los padres de las casinos. El próximo año no pagarán quienes tengan un avalúo fiscal de 225 UTM, equivalente a los 10 millones y medio de pesos, y donde el jefe de hogar sea beneficiario de pensión asistencial o subsidio único familiar.